Hola, ¿qué dicen? ¿Qué dice la buena vida? Yo soy Eli Rebelli, saludándote con mucho gusto. Buenas tardes, bienvenidos. Es nuestro videíto del inventario que te voy a mostrar aquí en Otay Auto Action. ¿Cómo están? De este lado nosotros, pues, con calor, pero bien, con mucho gusto de saludarte. Nuevamente, justo vengo caminando hacia los carros que te voy a mostrar para que veas todo lo que se va a subastrar real, real, real. Tenemos motos que ahorita te voy a mostrar también y de este lado, acá, todo esto es que son muchísimos carros. Todo lo que tú ves así, hasta donde ven tus ojos y luego todavía aquellos y luego me voy a dar la vuelta y también aquellos. Oigan, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Mucho gusto, yo soy Eli Rebelli, si no me conoces, mucho gusto. Espero que disfrutes este video, que veas bien, que cheques el dato de los carros que te voy a mostrar, porque los carros que vas a ver ahorita en el video. Hola, ¿cuándo abrazo vas a en público? Todavía no. Sabemos que son una de las cosas que más preguntan, pero todavía no. En cuantito de luz verde, es decir, ya es presencial, les vamos a comunicar con todo gusto. Jorge Sáenz desde Culeacán hasta... Ay, 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 espérame, Culeacán se me fue. Jorjito, qué gusto verte por acá. Gracias por seguirnos ahora en esta página. Culeacán, Sinaloa. Ya escuchaste el programa XFM. Estudio X en Culeacán, ya lo escuchaste, Jorge. Espero que te guste, si sí, ya lo escuchaste. Y bueno, vengo caminando, este... Y muy despedida, muchachos. ¿Ustedes cómo están? Argentina, Oscar, un besito, Argentina. Yo, la verdad, casi vengo aterrizando de Las Vegas. Y lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Ay, no, espérense, pero se siente muy feo porque cuando te hace falta dormir y luego te pega el sol, pues wake up, despierta. Entonces, pero aquí, bien profesionales, al pie del cañón, cumpliendo, como todos los viernes, es el inventario. Y bueno, vamos entonces a mostrarte los carros. Welcome to Otay Auto Auction. This is the inventory. You can check all the cars here. You can see what we have tomorrow. You can register now. 9 to 3 p.m. You can come with us and they register. You need to get a buyer's code that will you need for tomorrow. And you can, um, you cannot bid through the page, www.otayautoauction.com. Tomorrow, we start at 9 p.m., but you need to come here and bring the deposit. It is cash, cash only. If you attempt to buy one car, you need to have a deposit for $300. If you need two cars or more, you need a deposit for $1,000. This is the way that it works. So, come here. Only Fridays, you can check the cars and register. That's it. Para la persona que no habla español, eso es lo que estamos haciendo. Y para todos los que se hablan español, ¿qué ganan? El inventario lo vas a ver aquí. Ay, oye, espérenme, no los puedo ver. No los puedo ver, ¿eh? Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Ay, no, tengo un acento horrible, pero gracias por decir que qué bonito habla inglés. Tengo un acento como de árabe o algo así, no, pero pues soy mexicana. Gracias y besos. Oigan, bueno, ok, la mayoría habla español, hablemos en español. No, eh, les quiero decir muchas cosas antes. Nuestra página es esta, www.potaiautoactions.com. Ahorita les voy a voltear aquí y si quieren, por favor, tómale una foto. You can screenshot this and this is the page for tomorrow for the auction. We start at 9 pm. You can see the only thing you need is your picture ID, cash deposit 500 for one car or a thousand for two. Okay, this. It's very simple. You can come over here in person. You can check all the cars and you will get buyer's code for tomorrow and you can leave the deposit today. Okay, this is how it works. Look, registration and inspection Friday 9 to 3. Okay, pick up the room. Okay. Vamos a empezar con el carro número uno. Este es el carro número uno. Así ya voy a voltear la cámara. Bienvenidos. Esto es lo que ustedes van a poder ver. Saben que una cosa importante también es, listos para la subasta. Saludos desde Culiacán. Bien, gracias. Saludos. Mira, este es el carro número uno. Tenemos todas las marcas. We have a lot of cars. All makes, models, everything. You can check here. This is a Nissan. We have a lot. Y la cosa con esto es que ustedes. No, son 500, Inés. Dije 300. Ay, no me hagan. Son, mira, 500. ¿Por qué digo 300 cuando son 500? Me dice que dijiste 300. Ustedes no me hagan caso, por el amor de Dios. Aquí está, mira, 500. Otra vez. The deposit is cash only. For one car, 500 dólares. 500 dólares por un carro. Two cars or more. Thousand dollars. Mil dólares para dos. ¿Ok? Y espero decir 500. Yo no sé por qué digo 300, pero son 500. Bueno, estos carros son donados en buenas condiciones, carros donados por agencias, que me interesa recalcarte que cada que tú compras un carro aquí, pues ese dinero ayuda a varias agencias, distintas agencias de donaciones, como pueden ser de animales, de niños, de muchas cosas. Sí funciona esta subasta. La mayoría de los carros son donados, donados, donados. Saludos a Fresnillo, Zacatecas. Estos carros que te estoy mostrando ahora es lo que vamos a tener. Si tú quieres ver el inventario, lo puedes hacer a través de la página www.otiauroauctions.com. Otra vez la página, de todas maneras se las puse en la descripción del video, www.otiauroauctions.com. Póngale la S al final. Y a partir de los miércoles tú ya puedes ver el inventario que hay. Ayúdame a compartir el video si te gusta. Si quieres que alguien te compre carro, ¿no, amigas? Si tú quieres pedirle a tu esposo un carro, pégale este video ahí en su face. Para que, pero no en la cara, eh, o sea, en el Facebook. Cómprame un carro así en la cara. No, en el Facebook. Pues, pero pégalo. You know what I mean? Entonces tú, tú pégaselo ahí, hazle tag, hazle ahí la etiqueta para que te compre un carro aquí en la subasta, el carro que te mereces. Hey, how are you? You're happy. So, let me talk to you. What's your name? Okay. This is the first time you come or you come often? Here. How many cars have you brought before? Of course. No? Are you here for buy or no? No? Okay. How many cars? This is the first time you come? More? Oh, nice. See? Can you say something to the people to recommend us? Why? Come over because it's a lot of cars, right? Yeah. Yeah. It's the way that it is, right? It's the actions. Works like that. Thank you. Good to see you. Bueno, ellos querían salir y les dicen que vengan como toda subasta. Bueno, es que me encanta la gente porque hay gente bien aventada. Hay gente que le da vergüenza a la cámara y otros que quieren saludar como ellos y ellos tienen la oportunidad de venir hoy en persona así como tú que puedes estar. Mira este qué bonito. Está nice. Es un Honda Accord. Este que nada más le falta por aquí la ventana. No le hace. Está haciendo calor. No lo ocupan. No, pero esos detalles pues obviamente tú ya puedes arreglarlos. Ay, perdón. Déjame pasar primero si no me atoro. Y luego aquí los muchachos que siempre están bien trabajadores. Hola, aquí te prestan este jumper para que puedas pasarle corriente si es que lo necesitan. Y ellos están disponibles también para ti, para cualquier cosa que necesites. Es un gran equipo. Otay Auto Action que trabaja todos los días para que tú puedas ver una subasta muy completa y como puedes ver, los carros puedes revisarlos, puedes prenderlos, obviamente puedes subirte en ellos. ¿Para qué? Para que mañana, sábado, que vayas a apostar, pues ya estés bien seguro de su compra. Si es la primera vez que ves este video, bienvenido. Otay Auto Action es una subasta pública, entrada gratis. Estamos ubicados en el 8968, Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Y estamos muy, pero muy cerquita de la garita de Otay para todos los que estén familiarizados con el área. Si no estás familiarizado con el área, no te preocupes. Nos puedes visitar de cualquier lugar del norte de aquí de California. Si quieres, ven para acá. Es la última salida antes de llegar a Tijuana. No le vayan a dar derecho porque se salen. Y si se salen, pues bueno, ya van a los tacos o a comer mariscos también, que son buenos en Tijuana. O bueno, mucha comida. Pero no, no se vayan a pasar. El Accord no tiene nada. Está en perfectas condiciones. Le están pasando corriente. Y muchos de los carros a veces no prenden porque traen la batería baja. Pero como te decía que aquí los muchachos te van a dar un jumper para pasar corriente, aquí te lo hacen, te lo prenden. Prende porque prende. Todos esos carros que tú ves, eso es lo que hay, es el inventario. Todo esto que estás viendo en la cámara es lo que va a ver el día de mañana online. Miren este sonata. Qué bonito está. Pero ahorita te lo muestro. Aquí tú puedes venir. La importancia de venir los viernes. Ven los viernes. Viernes solamente es de inventario y registración. Únicamente los viernes. En persona te recibimos. Recibimos el depósito. Este es el interior. El depósito es por un carro 500 dólares. Por un carro lo dejas. En efectivo nada más. Miren este qué bonito también es el interior. Yo te estoy mostrando un poquito con la cámara porque hay muchísimos. Ahorita nos vamos a ir a esta parte. Así es que voy a tratar de ir un poquito más ágil para que el video no vaya a ser tan largo. Y no se me vayan a dormir. Hola, qué gusto poder saludarte. Freddy, qué bueno que me saludas. Qué bonito verlos por acá. Acuérdense que mañana también hago video. Ustedes me están viendo aquí seguido en la página de Otay Auto Action. Les hago un video el jueves, el viernes y el sábado para darles lata. Para que no se olviden de mí, para que se conecten. Me da mucho gusto verlos y verlas. Son muy buena onda por estar aquí. Así es que los saludo y los abrazo fuerte, fuerte y donde estén. Que todo les salga de maravilla. Tener un buen día. Y bueno, aquí está. Este que está acá. Y luego está Forth. Y vamos a seguir recorriendo lo que hay. El día de hoy puedes venir en persona. Hay que memorizarnos bien. Y disculpen si repito y repito lo mismo, pero hay gente que se conecta y no sabe qué está pasando. Estamos en Otay. Este es el interior de este. Saluditos, Rodolfo. Gracias. Disculpen si no puedo leer sus saludos. Todos los que me piden, pero los saludo a cada uno de ustedes. Somos 119 personas en este momento en el chat. Gracias. Así es que para cada uno, para los que nunca comentan, saludos. Para los que están viendo el video. No hay un precio en específico, porque es una subasta. Se empieza a subastar el día de mañana. Lo que estamos haciendo aquí es mostrándote el inventario. Lo que vamos a tener. Carros donados. Todos corren. Todos caminan. Puedes venir en persona. 8968. Siempre Viva Road. San Diego, California. 92154. Pero solo los viernes. Atención. Los viernes te registramos también en la página de internet. www.otayautoactions.com. Y aquí te van a dar un número de comprador. Lo obtienes y el día de mañana vas a poder subastar a través de otayautoactions.com. www.otayautoactions.com. Si dejas el depósito y no compras nada, te regresan el dinero. Te lo regresan. Pero si tú hiciste la apuesta por este carro y no vienes a liquidarlo, se quedan con tu depósito. Es una de las reglas de la subasta. Entonces, si no compras nada, es tu dinero de regreso. Si apostaste por el carro y resulta que después no lo pagas, se van a quedar con el depósito. Son las condiciones de la venta y ahí sí es una venta final. No hay refund. No te van a dar el depósito. Por eso es que te estamos invitando a que vengas antes a ver los carros para que no tengas dudas. Porque después vas a apostar por internet. Y por internet, si tú vienes el viernes, vas a decir, ah, pues esta ya la vi. Yo la chequeé y chequeé cómo está. Entonces le voy a apostar esta Soul. Si te la llevas, es porque previamente pues ya estuviste aquí para revisar los carros. Puertas abiertas con horario de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 9 de la mañana hasta las 3, como la gente que está aquí revisando que viene. Así es que tú puedes hacer lo mismo los viernes de registración. Cuando vienes también te van a dar un número de comprador y vas a dejar tu depósito y te van a recibir el depósito hoy viernes. Aquí se mire que son. Qué bonito este. Toyota y acá. Que si tiene detalles, bueno, los arreglos de este piro que es convertible. Qué bonito. Nice, nice, nice. Very nice. Y mira, este también. Este está cerrado de aquí. No lo pude abrir, pero también está muy bonito por dentro. Está cuidado. Está limpio. Son carros donados, donados por agencias, carros donados, donados, subasta pública, entrada gratis. Los viernes. Ven el viernes en horario de 9 a 3 de la mañana. Grábate bien esta información porque funciona igual semana a semana. Estamos en el 8968. Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Esta es la dirección. Si se te pasa o algo está en la descripción del video. Por eso siempre se las escribo en la parte de arriba porque así ya nada más pueden copiar y pegar y por supuesto llegar con nosotros para que veas. Y una vez que llegues aquí, si estás decidido o decidida a comprar un carro, tráete tu depósito en efectivo. Si nada más vas a apostar por un carro, tráete 500 dólares. Si vas a comprar más de dos carros, mil. Mil dólares efectivo solamente. Cuando tú vengas el viernes, aparte de que vas a poder revisar todos los carros, te van a dar un número de comprador, te van a recibir el depósito. De eso se trata que vengas el viernes y el sábado la subasta es online. En línea únicamente. www.otayautoauctions.com. Pero sign up today. Hoy es el día que te tienes que registrar y te reciben el depósito. Sí está claro, ¿verdad? Gracias Juan Hernández. Hasta Guadalajara, Jalisco. Saludos. Hola. Muchas gracias por tu comentario. Oigan, este, ay gracias. San Isidro dice, te amo. Muchas gracias. Cuánto amor. Yo también los amo mucho. Gracias por su cariño. Precios de inicio. Depende del carro. Depende del carro porque si es más nuevo, si es más de lujo. Pero desde los 300 hacia arriba, vamos a decir aproximado. Empiezan las apuestas desde los 300. Como puedes ver carros, mira, bien bonitos. Mercedes. ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Este, por ejemplo, ya van a vencer las placas en este mes. Todavía pueden manejarlo el resto del mes. Pero esto es una de las cosas. Y hablando de placas, aquí está Antonio, que te ayuda con los registros del DMV. Es una oficina de registros. No está aquí ahorita. Lo estoy esperando. No ha de tardar en llegar. Por si también mucha gente pregunta, oye, ¿lo puedo manejar? Claro, una vez pagando todo y que el carro esté al corriente, es tuyo. Ya lo pagaste. Ya tiene todo en regla. Y aquí te ayudan también. Tú no tienes que preocuparte de nada, porque Antonio, por su parte, hace lo suyo con el DMV. Tú nada más tienes que encargarte de elegir el carro que te gusta y traer el dinero, el depósito, y pues comprártelo. Lógicamente, este es el Mercedes que te acabo de enseñar. Y no te preocupes, los carros pues tienen placas americanas, obviamente. Si es otra pregunta, ¿qué hacen? Se paga en dólar también, obviamente. Esas preguntas también las hacen, puesto que estamos aquí en Estados Unidos. Nos ven de muchas partes y es por eso que a veces les sorprende, ¿verdad? En dónde estamos. Bueno, aquí.